rayer, rayer, rayer rayer, rayer, rayer rayer, rayer, rayer no, no estamos acá, no estamos acá estamos muertos loco, escuchame una cosa, loco, dale, ya empezamos a laburar ya empezamos a laburar pancho con pan y no va a ser pancho con sorete boludo, la concha de tu madre podemos hacer pan invertido ya empezamos a laburar, amigo dale, dale, dale como mierda te ordeno, boludo no, soy cimpanzi auto, que tocas que tocas ah, sin plato como que sin plato, estupido no hay espacio movete que me pone nervioso ponete que me pone nervioso, auto ahi esta esta hecho de pancho o no si, estupido que quería pancho ay no solo de pancho, enserio esta sucio solo de pancho quería el jade puta que hay acá me salio para afuera, no se como que quieren, que quieren ustedes auto, pancho, pancho, pancho auto auto vino el de las drogas, vino el de las drogas auto, vino el de las drogas cocaína para flaco dale que se nos apuran auto, se nos apuran auto me llevan no se me quema quien quería esto listo dale auto, quieren pancho quieren pancho pero cocina hermano, cocina estoy haciendo todo yo auto, para, para, para para me pone nervioso sosteneme esto un rato nooo ni merga hola se me queman se me queman, se me queman auto, sos un fracasado loco por tu culpa se me quemaron hermano dale uno quiere pancho, uno quiere pancho pero la concha que ahi ta uy señor perdona mio aca tiene, aca tiene aca cuestion de de armonia el el queso Augusto estas ahi no te escucho aca pero que se llena guaa quien quería, aca lo dejamos aca para quien quiera nooo se fueron hermano hiciste que se fueran aca aca che, espera, espera, quiero pancho hermano como vas a con pancho dos puntos, un negro y un blanco no, es negra o negro no son peta eso mirá 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 olvidate guacho cocina hermano la concha de tu hermana la puñalo asi cocina vos uno quiero pancho, uno quiero pancho nooo loco se me cayo el rinconcito ahi ta que quieren pancho, pancho, pancho aca hay un pancho listo, aca hay un pancho listo levonate la concha de tu madre queieren estos? pancho 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 con pan, pancho con pan pancho con pan loco pancho con pan donde esta el pan la concha de tu madre ahi ta otro plato para lavab... la concha de tu madre ahí ta que honda Loco, se tiró un palcho, amigo ¡Hay que recastarlo! ¡Hermano, tienen que salvarme, hermanos! ¡Esto es una porquería! Dale, 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 ya se tostó Hay un ratón acá, boludo ¡Wey! ¡No! Es otro vecino, boludo Dejalo de empada, dejalo de empada Me quiere ordenar algo, boludo Flaco, pará, acá tenés un palcho, alguien está ordenando un coso ¡Auta! ¡Corre! ¡La concha de toro rara! ¡Ahí está! ¡Uh! ¡La concha de toro rara! ¡Auto! ¡La concha de toro rara! ¡Decime qué quieren, boludo! ¡Decime qué quieren y yo voy! Uno quiere Pancho, Pancho Y el otro quiere Pancho, ¿entendés? ¿Pancho solo o con Pancho? Pancho, Pancho y el otro quiere Pancho ¿Entendés? ¡No entender, hermano! ¿Dónde está el cuchillo? ¿Y los cuchillos? ¡Está acá! ¡No tengo uno! A ver si me entró a rama Cocinar, hermano ¡No puede ser que sea tan pobre! ¡No sé con qué tocarle, boludo! ¿Qué le tocó el culo para que me digan qué quieren, boludo? ¡Ahí está! ¡Concha de toro rara! ¿Pero cómo ha hecho? ¡Claro, boludo! ¿Pará? ¡No, boludo! ¿Qué pasó? ¡Ahí está! ¡Uy, la concha de toro rara! ¡Cómo mierda, Vito, arriba, boludo! ¡Pero no tiene por qué estar arriba, imbécil! ¡Así! ¡Ay, los panos! ¡Se me quema! ¡Se me quema el pan! ¡Ahí está! ¡Pelutudo! ¡Hacelo rápido, loco! ¡No puede ser que yo labure más que vos, loco! ¡La concha de toro mal! ¡Limpialo, plató! ¡Limpialo, plató, mujer! Se vino a quejar uno ¡Ah, no! ¡Ah, no, no! ¡Correte, la pucha, quichipacú! ¡La tuya, amigo! ¡Placo, sé que por qué no te... ¡Pero desee! ¡Ahí está! ¡Tu pinche pacho! ¡Lo quiere quemado, boludo! ¿Lo quiere quemado? ¡Sí! ¡Lo quiere quemado, hijo de puta! ¡No lo quieren quemado, estúpido! ¿Qué haces? ¿Y si no es el mismo color, pelotudo? ¡Ah, se está quemando todo! ¡La concha de tu madre! ¡Ay, loco! ¡La cagaste fuerte, hermano! ¡No! ¡No, mira la cagaste fuerte, hermano! ¡La cagaste de arriba de la cocina! ¡Cima la pared! ¡El reloj! ¡El reloj! ¡Concha! ¡Pero, Augusto! ¿Por qué sos tan pelotudo? ¿Por qué los quemaste? ¡Lo quemaste! ¡Pelotudo! ¡Hijo de puta! ¡Limpialos los platos que están todos suces! ¡Limpialos vos, loco! ¡Se no se oliva para nada, amigo! ¡No se oliva para nada! ¡No! ¡Se me va! ¡Se me va! ¡Y claro! ¡Sos un idiota, loco! ¡Sos un idiota! ¿Qué haces? ¡Ahí está! ¡Se lo comió! ¡Yo voy poniendo acá unos, eh! ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? ¿Eh? ¡Para! ¡Está bien, está bien! ¡Limpial, loco! ¡Comprá pan! ¡Comprá pan! ¡Uno! 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 ¡Porque eso no es un paquete, imbécil! ¡Comprá uno! ¡Ahí está! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Búscalo! ¡Búscalo! ¿Y por qué hay un plato acá afuera, boludo? ¡Decoración! ¡No, no! ¡Dale auto! ¡La coche! ¡Qué madre auto! ¡Dame todo! ¡Pero comprate! ¡Qué vas a estar cocinando acá! ¿Qué vas a estar cocinando vos? ¡Si sos un pelotudo! ¡Estoy lavando los platos con el enfermo! ¡Qué necesitan con uno! ¡Qué quiero no! ¡Qué querés, mi santo! ¡Mi santo! ¿Eh? ¿Qué querés? ¿Una rasgadita? ¡Listo para mí! ¡Listo! ¡Pará! ¡Pará! ¡Ahí está! ¡Llévales! ¡Llévales! ¿A quién? ¡A tu vieja! ¡Estamos progresando! ¡Ahí está subiendo la fama, boludo! ¡Estamos subiendo la fama! ¡Concha de tu hermana! ¡Salí! ¡No me prende esto! ¡Ahí está! ¡Pium! ¡Concha de tu hermana! ¡Vas a ver, eh! ¡Vas a ver! ¡Ahí está la concha de tu hermana! ¡Vamos a otro mundo! ¡Vamos a otro mundo! ¡Vamos a otro mapa! ¡Vamos a otro mapa! ¡Vamos a otro mapa! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está matando a gente, boludo! ¡Mmm! ¡Vamos a otro mapa! ¡Auto, estoy solo! ¡Auto, estoy solo! ¡Auto! ¡Está cargando, boludo! ¡Pará! ¡Ah, estás ahí! ¡Estás ahí! ¡Ya pensé que me ibas haciendo abandonado! ¿Qué es esto? ¡Que me compraste! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dale, guacho! ¡Eh! ¿Verdad que te voy a hacer más afuera? ¿Uno quiere una pizza? ¡Y... ¡Saram! ¡Yo! ¡Eh! ¡La tengo hecha para vos, mi lady! ¡Ahora! ¿Cómo se hace la pizza? ¡Buena pregunta! ¡Yo creo! ¡Que como! ¡Ah! ¡Ah! ¡Talán, va a salir! ¿Ahora, sí? ¿A ver, para qué? ¡Me haces enojar, Augusto! ¡Aaah! ¡Se quemó! ¡Se quemó, Augusto! ¡La coña de tu madre! ¡Talán, sacalo! ¡No me dejas de sacar! ¡Se puede hacer correr! ¡Salí! ¡Salí! ¡Garrado! ¡Salí! ¡Salí! ¡Para, para, para! ¡Capa que la quiera así! ¡Capa que la quiera! ¡Auto! ¡La coña de tu madre! ¡Salió porque te caja un billazo! ¡Viva, mira! ¡No, así no funciona! ¡Ahí está! ¡Y cómo mierda se le echa! ¡E, esto imbécil! ¡Ahí está! ¡Y la, y la, y la pisa! ¡Y la pisa! ¡Está acá! ¡Ah, no me dejas de la rara! ¡No me dejas de la rara! ¡Augusta! Viene sola, viene sola. ¡Para, para! ¡Para, para! ¿Qué hiciste? ¡Le pongo la salsa! ¡Para que le pongo la salsa! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me enoje! ¡Yo estoy conchento! ¡Sí! ¡Dame, dame! ¡No, no! ¡Si no está hecha ni a un boludo! ¡Ya sé! ¡Estúpida! ¡Pobre estúpida! ¡Estúpido! ¡Media pila, hermano! ¡No me dejas! ¡Dame la que te echa! ¡Pero salí, salí, salí! ¿Quién la quería? ¿Quién la quería? ¡Hola, hola, señores! ¡No, no! ¿Qué hice? ¡Amigo, la pisa se me cayó! ¡La pisa se me cayó! ¡La pisa se me cayó! ¡Dame la mí, dame la mí! ¡Yo sé, espérate! ¡Listo! ¡Listo! ¡Dame el coso! ¡Dame el coso! ¡Dame el coso, imbécil! ¡La pisa, pelotudo! ¡Dame el coso, hermano! ¡Dame el coso! ¡Llejame acá, lejame acá, lejame acá! ¡Le voy a poner un títido, boludo! ¡Falta, fanta! ¡A gusto, la concha! ¡A gusto, te voy a matar, te voy a matar! ¡Ya está, ya lo pensé! ¡Te voy a matar, amigo! ¡¿Y la salsa?! ¡No, la concha de tu madre! ¡No, pero Augusto, la concha de tu madre! ¡Loco, se lo va a dar a hacer mi pared! ¡¿Y esto?! ¡¿Desapareció?! ¿Cómo es que desapareció? ¿Qué desapareció ahora? ¡Tu mujer desapareció, la concha de tu madre!